Estamos aquí con un filtro, un filtro metálico del tanque principal, lo vamos a querer ingresar por la boca de la botella. En algunos casos se va a dificultar un poco el ingreso. Se recomienda con una cuchilla rebajarle este lado de acá, ya que este lado es el que sobresale un poco. Y siempre se atasca en la boca de la botella. Es recomendable utilizar este filtro para que cualquier impureza o hayamos cortado mal un pedazo de la protección haya caído para que no se atasque en la bomba de tinta.